Ok, si el teléfono Samsung pide una contraseña PIN o patrón para que se apague y estás queriendo hacer un reseteo con botones externos porque se te olvidó el bloqueo de pantalla, entonces vamos a primero apagar el teléfono, pero no se apaga porque se reinicia, entonces tenemos que reiniciar el teléfono y antes de que prenda tenemos que presionar inmediatamente los botones que tu teléfono se requiere presionar para que haga el reseteo con botones externos. Entonces en este caso el teléfono es Samsung Galaxy A20 y el teléfono se reinicia, se hace un reseteo duro con botón volumen arriba y botón encendido presionando a la misma vez cuando aparece el logo Samsung se suelta inmediatamente los dos botones, pero en este caso es un poquito diferente, nomás presionamos el botón volumen arriba y encendido a la misma vez cuando aparece el logo Samsung seguimos presionando sin soltarlos hasta que aparezca el botón. El menú con letras azules y soltamos los dos botones, pero para reiniciar el teléfono o apagarlo vamos a usar el botón de volumen abajo y el botón de encendido, vamos a presionarlos a la misma vez cuando la pantalla se apaga, contamos 5 segundos, soltamos los dos botones y presionamos inmediatamente el volumen arriba y el botón de encendido antes de que el teléfono vibre. Cuando vibre quiere decir que ya empieza a reiniciar, entonces para eso ya tenemos que estar con los dos botones presionados. Ok, con la pantalla prendida empecemos presionando volumen arriba y botón de encendido a la misma vez. Ok, screenshot, volumen abajo y después encendido. Se apaga uno, dos, tres, cuatro, cinco, soltamos, presionamos, volumen arriba y encendido. Ok, el teléfono se apaga y hace eso. Ok, soltamos cuando aparece el menú con letras azules. Ok, una vez que estamos aquí en el menú, después de haber resaltado los dos botones inmediatamente, usamos el botón de volumen abajo y seleccionamos Wipe Data Factory Reset o borrar datos de restauración de fábrica y presionamos el botón de encendido que va a ser nuestro Enter o OK. Ok, presionamos aquí el botón de encendido y el segundo paso es confirmar. Entonces, una vez que confirmas, es importante que te acuerdes de que todo se va a borrar en la memoria interna del teléfono, como fotos, videos, contactos, aplicaciones de música, juego, cualquier cosa que tú tienes en tu memoria interna. Y si tienes una tarjeta externa de memoria, te sugiero que lo quites para que no se borren archivos que tienes ahí guardados. Y también, si es posible, quede tarjeta SIM. Entonces, una vez que estás listo o lista, botón de volumen abajo, seleccionas Factory Data Reset y presionas botón de encendido. El teléfono se apaga y empieza a borrar datos. Y el último paso es reiniciar el sistema ahora. Nomás presionas el botón de encendido y ya el teléfono se reinicia. Voy a dejar un enlace de mi video completo acerca de cómo hacer un recetivo con botones externos este teléfono Samsung Galaxy A20. Este, en la descripción de este video y en la sección de comentarios para que puedas seguir los pasos completos hasta que llegues en la pantalla principal. Y es muy importante también que sepas tu cuenta de Google asociado con el teléfono porque después tienes que verificar Google. Si no puedes verificar, no puedes continuar y no puedes llegar a la pantalla principal. Tu teléfono se va a quedar atascado en la verificación de Google. Entonces, si te acuerdas del correo electrónico, te sugiero que vayas a una computadora o a un aparato donde nunca has usado tu cuenta y lo reseteas, la contraseña. Y ya regresas y lo confirmas y listo. Ok, entonces, más que nada este video era eso de cómo apagarlo y ponerlo en modo reseteo con botones externos o reseteo duro que le llaman. Entonces, espero que te haya ayudado. Avísame en comentarios si tienes alguna otra pregunta. Y solo acuérdate que si tu teléfono Samsung tiene un botón de casa, que viene siendo el Samsung Galaxy 8 y anteriores, entonces vas a presionar el botón de volumen arriba, botón de casa y botón de encendido a la misma vez los tres, para que puedas sacarlo en modo reseteo. Muchas gracias, como te digo, busca mis otros tutoriales relacionados con este problema. Y si tienes el modelo de tu Samsung, déjame el teléfono, el modelo, como yo sé que es Samsung Galaxy, pero el número de modelo de cada Samsung es diferente. Entonces, déjalo en comentarios y busco información que necesitas y lo regreso ahí. Ok, muchas gracias.